Música Siguen los escándalos por presunta corrupción en el Huila Ahora, fueron 10 los capturados en el municipio de Garzón Entre ellos, el alcalde del municipio de Helio González Y tres funcionarios públicos más, con seis contratistas Equilibrio de poderes Fue analizado por senadores y representantes en Neiva Tenemos las opiniones Frente común contra el trabajo infantil Se tomarán las calles de Neiva y del Huila Campañas al rojo vivo Mientras la U, cambio radical y liberales avanzan sin problemas Los conservadores definirán su candidato a la gobernación hasta la próxima semana Y en deportes Deportistas desde Condo están en Cartagena para participar en Torneo Nacional Hola, bienvenidos a una nueva emisión de TVS Noticias Mucha atención, siguen los escándalos por presunta corrupción en el departamento del Huila En un envolvente operativo en los municipios de Neiva y Garzón Fueron capturados el alcalde del municipio, tres de sus funcionarios y varios de los contratistas El hecho tendría que ver por manejos irregulares de recursos de ola invernal Estas imágenes corresponden al instante en que miembros del CTI conjuntamente con miembros de la policía Detienen en el municipio de Garzón a varios miembros del gabinete municipal Contratistas y en Neiva al alcalde Delio González Según la fiscalía, los hechos tienen que ver con el manejo irregular de dineros Que tenían destino a comunidades afectadas por ola invernal en el año 2012 Donde la vereda La Primavera se había visto afectada por una avalancha Las personas capturadas fueron Delio González Carvajal, alcalde municipal de la ciudad de Garzón Moisés Arturo Murcia Franco, es director del departamento administrativo de planeación Elca Tatiana Borque Sánchez, es asesora jurídica de la administración municipal de Garzón Leifer Cerón Velasco, tesorero municipal de Garzón Sandra Natalia Fajardo Santofimio, personera municipal de Garzón Hernán Jaramillo Morera, esposo de la señora Natalia Fajardo Santofimio, actual personera Camilo Andrés Jiménez García, contratista de la alcaldía Oscar Mauricio Ramírez Valderrama, contratista igualmente Hamilton Lugo Maldonado, contratista de la alcaldía Saúl Clavijo Ortiz, contratista de la alcaldía Y Harley Rojas Falla, otro contratista igualmente Según la fiscalía, la serie de contratos irregulares que fueron investigados Tendrían que ver con el alquiler de maquinaria, suministro de combustibles Adquisición de repuestos con dineros que eran destinados para subsanar a familias danificadas Por una avalancha que dejó pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales El alcalde decretó la urgencia manifiesta para conseguir los dineros rápidamente Pero estos no llegaron a cumplir su misión A través de la urgencia manifiesta no fue empleada en debida forma Ya que se empleó la contratación directa a través de la figura de urgencia manifiesta Para cometer unas conductas que lesionan la administración y el erario público A los capturados se les acusa de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos Contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencia de servidor público, violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades Por otra parte, el gobernador del Huila dio a conocer que no podrá proceder a nombrar alcalde encargado Hasta que no se defina la situación jurídica del capturado Luego, se designará alcalde de Terna que envíe el partido del mandatario privado de la libertad El mandatario del Huila reiteró que una vez se notifique de la detención del alcalde de Garzón Delio González Procederá a emitir el correspondiente decreto de encargo para terminar la situación de ingobernabilidad Que se generó en ese municipio del centro del departamento Tenemos que esperar que nos notifique el órgano de control respectivo Y una vez el juzgado nos notifique o la fiscalía nos notifique Procederemos a nombrar un alcalde encargado Mientras le comunicamos al partido respectivo Para que nos envíe una Terna y poder nombrar el alcalde ya encargado Digamos, por un tiempo más largo Mientras se resuelve la situación jurídica del alcalde en propiedad o nombrado electoralmente Para el gobernador Iriarte Barrios es lamentable el gran momento por el que pasa el Huila Con las noticias negativas de los últimos días en torno a temas de corrupción Si es triste para el Huila Yo creo que aquí tenemos que seguir toda la clase dirigente Haciendo todo cuanto nos sea posible para que Todos esos índices que nos permiten mejorar en la administración Mejorar en la publicidad Mejorar en la transparencia de los actos públicos Mejorar en la contratación Mejorar en todo lo que pueda incidir en factores de corrupción Lo sigamos haciendo Y este es un trabajo que no es solo del gobierno Es un trabajo de todas las instituciones Y un trabajo también del sector privado El hecho de la detención del alcalde González Ha generado una situación de desgobierno en el municipio de Garzón En donde se adelantan importantes obras Concluyó el mandatario del Huila La reforma de equilibrio de poderes fue analizada en la ciudad de Neiva La senadora Claudia López y el senador Hernán Andrade Formaron parte del grupo de invitados Ellos nos dieron sus opiniones en cuanto al tema La realidad de la mal llamada ley de equilibrio de poderes No es otra cosa que todo lo contrario Sostuvo uno de los senadores invitados, Alexander López Ya que el presidente tiene potestad para definir Contralor fiscal y defensor del pueblo Bueno, estamos hablando de una reforma Que se llama equilibrio de poderes Pero en la práctica eso no equilibra nada Realmente aquí nos encontramos con dos temas importantes Que va a tener es eliminar la reelección presidencial Que es algo que estábamos aspirando desde hace muchos años Y segundo se elimina la comisión de acusaciones o de absoluciones Que finalmente está generando demasiada impunidad Desde la constitución del 91 O sea, 24 años de impunidad Entre tanto para el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva Se le sigue apostando a este tipo de certámenes Para debatir desde la región los temas nacionales Hoy nos ocupa el equilibrio de poderes Es un tema trascendental para el país Que cambiarán muchas cosas De tal manera que ya estamos a puertas del inicio de este foro Que hará claridad desde las regiones Sobre temas estructurales del Estado colombiano Una de las invitadas, la senadora Claudia López del Partido Verde Indicó que tanto el expresidente Uribe Como el actual mandatario Juan Manuel Santos Le hicieron mucho daño al país con el tema de la reelección Que por fortuna terminó esta reforma constitucional Con el propósito de hacer un llamado a la ciudadanía neivana Para que haga un frente común en contra del trabajo infantil La alcaldía de Neiva, la gobernación del Huila Y la fundación Picachos Se tomaron las calles de la ciudad Con mismos grupos de teatro papalleras Llevando su mensaje de erradicación De este flagelo que atormenta a la niñez Se realizó en la ciudad de Neiva la marcha en contra del trabajo infantil Llevando como mensaje a la comunidad en general La erradicación del flagelo que atormenta a la niñez Lo que estamos realizando hoy es una jornada de sensibilización Dirigida hacia la ciudadanía general y hacia el comercio Con el ánimo de concientizarlo sobre la erradicación Que se debe tener sobre el trabajo infantil Estamos en un grupo institucional El CETI que es el Comité de Erradicación y Trabajo Infantil Que es conformado por varias entidades del orden estatal Por eso aquí hace presencia la gobernación del Huila Ministerio del Trabajo Alcaldía Municipal Secretaría de Salud Policía Nacional Con su Policía de Infancia y Adolescencia Instituto de Comunidad y Bienestar Familiar entre otros Con el fin de concientizar a la comunidad Y sobre todo al comercio de no dar trabajo a los niños Se prestan diferentes sitios de la ciudad a niños trabajando Ya que ellos deben estar aprovechando su enseñanza En las instituciones educativas Usted lo ha visto de pronto en los semáforos niños trabajando En las zonas de surabastos trabajando En las zonas de vendedores ambulantes trabajando Pero pues como no tienen un patrón establecido Entonces es muy difícil controlarlo Sin embargo, tanto el Ministerio como el ICBF Y Policía de Infancia y Adolescencia Desarrollamos diferentes operativos tendientes a erradicarlos El principal llamado que hacen a las autoridades Es de no generar el trabajo infantil Ya que con esto estamos evitando que los escolares Estén reforzando sus conocimientos en las aulas de clase Como es debido Cuando regresemos Empleados de Mediláser Protestan defendiendo a sus jefes Frente al Palacio de Justicia Donde se llevan a cabo sus audiencias Congreso Nacional de Ediles Muy pronto en Neiva Se dieron a conocer detalles Parque Mirador de la Comuna 6 Inicia su remodelación Y en deportes Deportistas de Tecondo Están en Cartagena Para participar en torneo nacional Una breve pausa Y retornamos En la versión 55 del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco Y Muestra Internacional del Folclor Viva el Festival Con TV Sur Canal 4 Encuentros folclóricos Danzas Música Reinas Y toda nuestra fiesta tradicional Disfrute nuestras transmisiones Del 12 al 29 de Junio A las 7 y 30 de la noche En nuestro programa Viva el Festival TV Sur Canal 4 Televisión de calidad Artesanías y sombrería Rodrigo Celada Lo típico de nuestra región Para usted Instrumentos típicos Recordatorios Artesanías Trajes típicos del San Juanero Para niños y adultos Vasijas en barro Alpargatas Cotizas Y mucho más Somos fabricantes Le atendemos en la carrera 1H Número 860 Detrás del Centro Comercial Los Comuneros En Neiva O a los teléfonos 310-78-78841 O al 872-3959 Artesanías y sombrería Rodrigo Celada Lo típico de nuestra región Para usted Llegamos a más y más barrios de Neiva Con televisión de calidad Disfrute de 100 canales Con todos los deportes El cine La cultura Información y entretenimiento Para todas las familias neivanas Con la tarifa más económica de la ciudad Sin cláusula de permanencia Sin costo de afiliación Somos TV Sur Televisión de calidad Llámenos hoy Al 871-6791 O al 871-6796 Y le instalamos su servicio mañana Cuéntele a sus amigos TV Sur De alma Auténticamente huilense En junio TV Sur Y sus 99 canales En fibra óptica Te pagan la prima Si oíste bien Te pagan la prima Si te afilias en este mes de junio O ya eres usuario Y estás al día en tu pago Participas en la rifa De un millón de pesos En efectivo Ponte al día O suscríbete ahora Llámanos al 871-6791 O al 871-6796 Hola gente linda y hermosa de Neiva Y todos sus alrededores Yo soy Faber Bedoya Asesor de imágenes Nos encontramos ubicados En el centro comercial Zaragoza En el barrio Ipanema En Local 1 Y la invitación es para que ustedes Vengan y nos visiten Hacerse el cambio de imagen Que necesitan Somos especialistas En peinados Maquillajes Cinturas Corte para dama Corte para caballero Y también para niños Visítenos Para tener el gusto De atenderlos Recuerden que Su belleza Está en nuestras manos Si usted está disfrutando La experiencia TV Sur No se deje desconectar Realice sus pagos En las fechas indicadas En nuestras oficinas De la calle octava Número 763 En el centro de la ciudad O en el punto de recaudo De las oficinas de Confíe Y si no puede desplazarse Nosotros vamos hasta su hogar Con nuestro servicio de recaudo Llámenos al 871-6791 O al 871-6796 No se deje desconectar Y siga viviendo la experiencia TV Sur TV Sur Televisión de calidad Con alma Auténticamente Huilense Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Saludo cordial para todos Llega la información deportiva A TBS Noticias Hoy los estoy saludando Desde la Facultad de Medicina De la Universidad Surcolombiana Aquí en este lugar Se está promoviendo La actividad física Y el deporte Pero antes Quiero hablarles De la final De la Liga Águila Del fútbol profesional colombiano Que ya tuvo su primer sorbo Y el Deportivo Cali Fue el vencedor 1-0 Le ganó Al Independiente Medellín Estadio Palma Seca Fiesta verde Para ver la victoria Del conjunto azucarero Un gol por cero Sobre el poderoso De la montaña Los del Pecoso Se fueron en ventaja Sobre el minuto 15 De la primera parte Luego de este remate Que logra conectar Harold Preciado Y que Vladimir Marín Ayuda a desviar Con la mano La mínima diferencia En la Sultana del Valle Deja la serie abierta Que se traslada ahora A la capital De la montaña Domingo 7 de junio A las 7 de la noche Juego de vuelta Para la final Del fútbol profesional colombiano Deportistas De la Liga de Tecondo Del departamento Del Huila Se encuentran En Cartagena Para afrontar El nacional Que se va a llevar A cabo En la ciudad Amurallada En el abierto Nacional De Tecondo Que se cumplirá Del 4 al 7 de junio En la ciudad De Cartagena Nuestros deportistas Esperan seguir Con su preparación A juegos Nacionales Va a ser el 4 de junio En el coliseo En el coliseo de combate Estamos entrenando Estamos entrenando Hasta 3 veces al día Pues para tener Una muy buena preparación Una muy buena preparación física Y pues también Estamos ejercitando mucho mentalmente La asociación colombiana De médicos estudiantiles Organizó una actividad Con el fin De promover La actividad física Y el deporte Veamos la nota Promoviendo la actividad deportiva Con ese fin Se reunieron Los médicos estudiantiles Y poder promover Los estilos de vida saludables Que tienen dos componentes En este momento Que estamos promoviendo La alimentación Y el deporte Son muchos Los beneficios Que se obtienen Para la comunidad Cuando se practica Algún tipo De actividad física Pues la actividad Se ha tenido planeada Para crear Para incentivar A las personas A que tengan Hábitos saludables No solo con el ejercicio Sino también Con los alimentos Así pues como estamos viendo Pues la única forma De hacer ejercicio No es estar esclavizado En un gimnasio Haciendo máquinas O corriendo Sino también De una forma divertida Bailando Que ustedes también En la comunidad Se vinculen Hagan ejercicio Sepan que el ejercicio Es fuente de vida Que la persona Que hace ejercicio Vive mucho más Se desestresa No tiene tantos niveles Por ejemplo De la tensión alta Del azúcar Del colesterol De todo esto Entonces la comunidad Se ve muy beneficiada Porque como lo decía Anteriormente El ejemplo educa Sábado 6 de junio La final De la liga de campeones Entre el Juventus De Italia Y Barcelona De España El torneo de clubes Más importante del mundo Llega a su fin Quien será el campeón Eso usted Lo sabrá Este sábado Cuando se enfrenten Juventinos Y catalanes Juventus Juventus de Italia Versus Barcelona de España Sábado 6 de junio 1 y 45 de la tarde Por ESPN Canal 23 De TV Sur Es todo en deportes Gracias por su atención Y recuerde que la mejor Información deportiva Se ve aquí en TBS Noticias Canal 4 De TV Sur En junio TV Sur Y sus 99 canales En fibra óptica Te pagan la prima Si oíste bien Te pagan la prima Si te afilias en este mes de junio O ya eres usuario Y estás al día en tu pago Participas en la rifa De un millón de pesos En efectivo Ponte al día O suscríbete ahora Llámanos al 8 7 1 6 7 9 1 O al 8 7 1 6 7 9 6 Llegamos A más y más Barrio de Neiva Con televisión de calidad Disfrute de 100 canales Con todos los deportes El cine La cultura Información y entretenimiento Para todas las familias neivanas Con la tarifa más económica De la ciudad Sin cláusula de permanencia Sin costo de afiliación Somos TV Sur Televisión de calidad Llámenos hoy Al 8 7 1 6 7 9 1 O al 8 7 1 6 7 9 6 Y le instalamos Su servicio mañana Cuéntele a sus amigos TV Sur De alma Auténticamente huilense Hola gente linda Hermosa de Neiva Y todos sus alrededores Yo soy Faber Bedoya Asesor de imágenes Nos encontramos ubicados En el centro comercial Zaragoza En el barrio Ipanema En el local 1 Y la invitación Es para que ustedes Vengan y nos visiten Hacerse el cambio De imagen que necesitan Somos especialistas En peinados Maquillajes Tinturas Corte para dama Corte para caballero Y también para niños Visítenos para tener El gusto de atenderlos Recuerden que Su belleza Está en nuestras manos Por primera vez en Neiva Gran Alianza Con familiar CESA Seminario Finanzas Para profesionales No financieros 5 y 6 de junio Tarifas para afiliados 620 mil pesos Y particulares 1 millón 250 mil pesos Certifica el CESA Informe Suiz Norte Carrera Primera 56 a 27 Cándido Segundo Piso Educación Y edificio Administrativo Con familiar Calle 11 Número 563 Tercer piso 867 3169 871 3093 Extensión 5801 Celular 310 301 5034 Aplican condiciones Y restricciones Vigilado Supersubsidio Empleados de la clínica Medilá Se realizaron protestas Frente a las instalaciones Del Palacio de Justicia En Neiva En apoyo a sus jefes A los que se les encuentra Adelantando procesos Según los funcionarios Creen en su inocencia Y confían que pronto Quedarán en libertad Estamos apoyando A nuestras directivas De la clínica Medilácer Y a Medilácer en pleno Estamos de forma voluntaria Porque nos sentimos Identificados Comprometidos Con la clínica Conocemos De la transparencia De la honestidad Del correcto proceder De nuestras directivas Y estamos seguros Que van a salir Completamente Con la frente en alto De este impasse Gracias Gracias por continuar Con nosotros Como una gran oportunidad Para promocionar Neiva Como ciudad-región Presentaron los ediles El noveno congreso nacional Que se realizará En la capital del Huila Del 11 al 15 Del presente mes El evento Será académico Y social Y cuenta con el respaldo De la gobernación del Huila Y el ministerio del interior Será la oportunidad No solo de reunirse Y capacitarse Sino de pensar Para donde van realmente Los ediles en el país Dentro de sus funciones Como eslabones fundamentales Entre la comunidad Y los gobernantes En la temática central Vamos a tener primero Que todo Lo que tiene que ver De los honorarios De los ediles De todo Colombia Posteriormente también A la reforma Que queremos que se Implemente en la ley 1551 Y posteriormente Vamos a tener Otras ponencias Que vamos a hacer Con respecto A lo que tiene que ver Con todos los proyectos Que nosotros Encaminamos hacia la comunidad Y esto pues se hace Encomunadamente Para que se vea En todas las comunas De todo Colombia Y en especial Pues nosotros Los ediles de Neiva Pues se haga aquí En las comunidades De nuestra ciudad De Neiva Asimismo además De la coincidencia Del congreso Con las festividades San Pedrinas Se aprovechará Para hacer promoción De nuestra fiesta Tradicional Estamos esperando Entre 1300 A 1500 ediles Aquí van a conocer Nuestra gastronomía Nuestra Ya tenemos Todos los hoteles Van a conocer Nuestra ciudad Y así vamos a dar También A conocer Nuestro San Pedro El evento contará Con la presencia El Procurador General De la Nación Alejandro Ordóñez Quien disertará Sobre el tema De seguridad ciudadana Con una inversión De 3200 millones De pesos Se empezó A remodelar El Parque Mirador Del Sur En la Comuna 6 Dentro del proyecto Se brindarán Espacios Para la recreación El deporte El sedentarismo La ecología La educación Y la cultura Se contará también Con un parqueadero Con capacidad De 50 vehículos Aproximadamente Empezó en firma El proyecto De remodelación Del Parque Mirador del Sur De la Comuna 6 Se brindarán Espacios recreativos Deportivos Ecológicos De educación Y de cultura Para este sector Dentro del Contrato De la remodelación Del Parque Mirador del Sur Se ha contemplado Construir Un salón Auditorio En la cual Ya estamos En la parte De la Ya hicimos La excavación En la parte De la cimentación Hemos encontrado Roca Lo cual Eso nos ha dificultado El trabajo En cuanto al rendimiento Pero pues Eso nos Nos da Una mayor garantía En cuanto a la estabilidad De las obras Manifiestan los ingenieros Y trabajadores De la obra Que en el sitio Han encontrado roca Lo que dificulta El desarrollo De la obra También Como en todo Lo que hemos Entrevenido Hemos encontrado Roca Lo cual Estamos Trabajando Con dos Compresores Si Y estamos En la parte De la cimentación También También se va a hacer Un Un salón Cultural También estamos Ya en la parte De las cimentaciones Y la misma Dificultad En el tema De la roca Se está desmontando El cierre Total Del parque En esta obra También se contará Con un parqueadero Con capacidad De 50 vehículos Aproximadamente También está Previsto Hacer Un parqueadero Un parqueadero En concreto Rígido Más o menos Para unos 50 vehículos Si Y Y esa va a ser La entrada Principal El parqueadero Va a ser la entrada Principal Al parque Las campañas Políticas En el Huila Siguen su curso Mientras el candidato De cambio radical Carlos Julio González Habla de educación Andrés Mauricio Muñoz De la U Sigue de gira Por el sur Y los conservadores Anunciarán Candidato definitivo El jueves De la próxima semana A pocos días Del cierre definitivo De inscripciones De quienes aspiran A cargos Por elección popular El 25 de octubre Les contamos Cómo se mueven Algunos de los candidatos A la gobernación En el Huila En principio El psicólogo Carlos Julio González Villa Le apuesta Al tema educativo Como uno de los pilares De su campaña El camino en la educación Está llegando Al alma huilense El camino en la educación Es un tema Que concita Sin duda alguna Una reflexión Sobre la calidad de vida Sobre las apuestas productivas Sobre el desarrollo económico Sobre la respuesta A las necesidades De los huilenses Que están en el tema Desempleo Ingreso Agroindustria Mejor educación Mejor calidad de vida Para los huilenses Está llegando En otro escenario El actual presidente De la asamblea Y candidato a la gobernación Para el partido De la U Andrés Mauricio Muñoz Continúa su agenda De giras Este fin de semana Vamos a estar en el sur Del departamento del Huila Vamos a recorrer Los municipios De Salado Blanco O por APA Vamos a estar también En Palestina Vamos a estar en el municipio De Pitalito En Timaná En Elías Vamos a hacer una gira Por el sur Del departamento del Huila Queremos también Pasarnos por irnos Saludar a nuestro alcalde A nuestros candidatos Hacer un ejercicio Con los candidatos Al consejo Con los mismos candidatos A la asamblea Y seguir llevando Nuestra propuesta A cada uno de los rincones Del departamento del Huila Entretanto Solo hasta el jueves De la próxima semana Se conocerá El candidato único Del partido conservador A la gobernación Queda en que hay acuerdo En que va a haber acuerdo Ya hay una hoja de ruta Ya no más directorio departamental Ya no más directorio nacional Van a llegar los dos candidatos Cogidos de la mano A donde el presidente Varguila Que les pida en el aval A quien hayan acordado Entre Chavarro Y Esperanza Andrade La reunión final Va a ser el miércoles En la noche Asamblea permanente 6 de la tarde Fecha límite 12 de la noche Y el jueves Le diremos a los huilenses De la otra semana Quien fue el escogido Entre Chavarro Y Esperanza Andrade Les seguiremos contando Cómo se mueve La cosa política En el departamento del Huila Somos TVS Noticias Vamos a mensajes comerciales Y retornamos En la versión 55 Del Festival Folclórico Reinado Nacional Del Bambuco Y Muestra Internacional Del Folclor Viva el Festival Con TV Sur Canal 4 Encuentros folclóricos Danzas Música Reinas Y toda nuestra fiesta tradicional Disfrute nuestras transmisiones Del 12 al 29 de junio A las 7 y 30 de la noche En nuestro programa Viva el Festival TV Sur Canal 4 Televisión de calidad Despreocúpate Llegó el momento De ser feliz Del 6 de mayo Al 30 de junio En Confamiliar Compra de cartera Desde el 1% Porque un punto Si hace la diferencia Solicítala ya Pagos por libranza Cupo limitado Informes oficina Confamiliar Neiva Vitalito Garzón Gigante Y La Plata Confamiliar Más felicidad Aplican condiciones Y restricciones Certificado y con tech Vigilado Supersubsidio Artesanías y sombrería Rodrigo Celada Lo típico de nuestra región Para usted Instrumentos típicos Recordatorios Artesanías Trajes típicos del San Juanero Para niños y adultos Vasijas en barro Alpargatas Cotizas Y mucho más Somos fabricantes Le atendemos en la carrera 1H Número 860 Detrás del Centro Comercial Los Comuneros En Neiva O a los teléfonos 310-78-78841 O al 872-3959 Artesanías y sombrería Rodrigo Celada Lo típico de nuestra región Para usted En junio TV Sur y sus 99 canales En fibra óptica Te pagan la prima Si, oíste bien Te pagan la prima Si te afilias en este mes de junio O ya eres usuario Y estás al día en tu pago Participas en la rifa De un millón de pesos En efectivo Ponte al día O suscríbete ahora Llámanos al 871-6791 O al 871-6796 Hasta el día 5 de junio Respectivamente Mañana tenemos plazo De reunir todos los papeles Para así podernos Hacer la resolución O nuestro acto administrativo Y poder realizar La bonificación O el subsidio Del mes de junio En cada una de las comunas Que estén al día Solo tienen que depositar su recibo Con sus datos personales En nuestra urna de cristal En nuestras oficinas Nos vemos En nuestra próxima emisión ¡Suscríbete! 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 Gracias.